Ocurren todos los años en esta época, hay un incremento en las consultas por patologías respiratorias, no sólo en la parte ambulatoria por consultorio externo, sino también empiezan a aumentar las consultas por guardia y en las salas de internación. Hemos tenido un incremento de alrededor de un 20 o un 25% del total de consultas son por causas respiratorias. En general estamos teniendo un aumento de consultas, no sólo en niños, sino también en adultos y adultos mayores. Pero siempre en esta época la prevalencia la tienen los recién nacidos y los niños en cuanto al aumento de patologías respiratorias. Tenemos desde consultas banales por congestión nasal, rinorrea, a cuadros de neumonía, bronquiolitis, y bueno, los casos más graves son los que requieren internación. De hecho, en este momento ya tenemos pacientes internados en las áreas críticas por estas causas, sobre todo neumonía y bronquiolitis. En cuanto al perfil viral, nosotros hacemos lo que se conoce como vigilancia epidemiológica, y en este punto nosotros podemos identificar por el testeo que se le hace a los pacientes la circulación viral que predomina. Y hay un claro predominio de virus de influenza, predominio del tipo A, y en segundo lugar viene el virus incisial respiratorio. Con respecto a esto, si me permiten, es importante avisar a la población que estamos vacunando, continuamos vacunando contra estas dos enfermedades virales, la vacuna de la gripe, que es la que cubre la influenza, y la vacuna para el virus incisial respiratorio, que es la nueva vacuna que tenemos incorporada a calendario este año. Que la indicación es en la embarazada, entre las 32 y 36 semanas de gestación. Esto va a permitir que pasen los anticuerpos de la mamá al bebé, y lo proteja en la etapa más vulnerable, que son los primeros seis meses de vida. Cuando hay feriados, como todos saben, las consultas ambulatorias no son posibles, están cerradas, y en nuestro sistema de salud sí brinda la atención por guardia, en los efectores municipales, y también en el CIES. El CIES es nuestro referente en todo lo que es urgencias y emergencias, en los sistemas de traslados de urgencia, pero cabe señalar, y me parece importante explicarle a la población cómo es el trabajo en las guardias, porque tenemos un método que es el triage, y que es categorizar por riesgo al paciente que llega por guardia. Entonces, van a tener que comprender que los pacientes que entren con síntomas más graves van a ser los que primero se atiendan, no por orden de llegada a veces. En estas épocas, todo lo que aprendimos en el COVID, que fue una enfermedad que azotó al mundo, y que aprendimos mucho en cuanto a cuidados de transmisión de infecciones virales respiratorias, todo eso es aplicable en esta época. Al toser al hablar, hacerlo sobre el pliegue del codo, el hecho del lavado frecuente de manos, esto no previene no solo de las infecciones respiratorias, sino de muchas enfermedades, porque las manos son vectores de estos gérmenes, los que mencionábamos antes, precisamente, tienen una vida que prolonga en los espacios, en los diferentes lugares, entonces, no es que se van a inactivar rápidamente, por eso es altamente contagioso.